¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de agosto al domingo 11 de agosto del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bien, bueno, sabes que empezamos con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María y escojo una carta, me guío por mi intuición, para saber cuál es el mensaje de la Virgen para nosotros para esta semana. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Hoy la lectura va a ser corta, concisa. Y agradezco a cada uno de ustedes que comparto estos videos, los hago con mucho amor. Y bueno, ahora sí que no sé qué ha pasado, tal vez mucha gente está de vacaciones, pero estoy viendo en cuanto a las visualizaciones, pues ahora sí, casi no ha habido. Llegamos tal vez a 800 o 900 visitas por video, ni siquiera rebasamos los mil. Y digamos en promedio, normalmente antes eran entre dos mil y tres mil visitantes. Y en un mes, como había mencionado, hubo 23 mil visitantes en un video, que eso sí me sacó mucho de onda. Porque estuvo como muy raro que hubiera tantos visitantes acumulados en un video de una semana. Pero bueno, por favor comparte los mensajes. Agradezco a cada uno de ustedes que lo hace y que se suscriba al canal de YouTube. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas y cómo se van ligando los mensajes. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Como en todo, ¿no? Tenemos el poder de la decisión, el tema que he tocado también muchas veces. Entonces, bueno, tú decides, tú decides si vas a estar de buenas o vas a estar de malas, si vas a ser amable o vas a ser agresivo, etc. Entonces, bueno, pues cambiamos nuestro mundo y cambiámoslo para bien. También es importante el que estemos conscientes de esto, como actuamos, como somos, pues eso nos lo retribuye el universo. Y no en un sentido de amenaza, ¿no? Como lo ha hecho la iglesia en sus diferentes versiones y de diferentes religiones. Sino, realmente, pues así es como funciona el universo. Si tú, pues, das cosas positivas, pues son multiplicadas y regresan de esa manera a ti. Tal vez no de manera inmediata. Hay veces que también es importante hacerlo como una, de una manera magistral, como dando el ejemplo. El salirte de la norma, ¿no? De lo que ya se está volviendo normal, la agresividad. Y, pues, ahora sí que desde un punto de vista moderno, los memes, ¿no? De burlarte de... Y, como comentario, antes de que siga con las cartas. Como saben, pinto y estoy en diferentes grupos de pintura. Y, bueno, había una oferta para un solo día, para un tipo de pintura al óleo. Y valía la pena. Y necesitábamos ese óleo para un curso. Entonces, bueno, puse en el grupo, oigan, pues, yo acabo de conseguir estas pinturas. Y tienen el 30% de descuento. Y, la verdad, pues, conviene, ¿no? Y, pues, los datos. Y, entonces, bueno, la gente con mucha flojera. De, ay, ¿me puedes pasar el link de la página? Oye, ¿me puedes pasar el teléfono? Que dices, bueno, no puede ser. Ya está ahí toda la información. Y, o sea, nada más es leerle, ¿no? Entonces, este, pues, llegó un punto en el que dije, oigan, yo ya di la información. Ahí está. Si la quieren tomar, tómenla. Si no, pues, cada quien adelante. Y, buen día. Bueno, empezaron los memes de, uy, está de mal humor. Uy, se enojó. Uy, no sé qué, ¿no? Y, ah, y todavía dices, bueno, está haciendo algo positivo y la gente todavía reacciona de esa manera. Y no me lo tomo en serio ni nada. Y, bueno, pues, nada más, este, puse una foto diciendo algo de Pablo Coelho. Creo que es Pablo. Estoy seguro. Bueno, de Coelho, este, que dice algo así que, bueno, no importa tu opinión, sino tus acciones, ¿no? Entonces, bueno, basándonos en eso y acuérdate con la palabra de acción que salió de la Virgen María. Este, pues, dije, bueno, pues, yo estoy tomando acción y yo estoy haciendo algo positivo. Y, pues, es como cuando estás haciendo algo, cuando la gente no lo quiere o no lo acepta, pues, no lo esforces, ¿no? Eso, los abrazos de corazón a corazón, por ejemplo. Hay gente que no quiere abrazar, pues, no, o sea, hay que respetarlo, ¿no? Y también de no tomártelo de manera personal, con tanta falta de comunicación, este, y agresividad de por medio, también es importante saber distinguir y decir, bueno, que la gente está de mal humor o está agresiva, entonces, no me lo tomo de manera personal, se desquitaron conmigo y nada más, punto, ¿no? Ok, eso era como comentario. Y miren, según yo iba a ser muy corto el video y ya me eché todo mi comentario de introducción. Bueno, veamos, para el día lunes y martes, la carta dice sensibilidad. ¿Qué tiene que ver justamente con esa amabilidad, no? Ser empáticos hacia los demás. Y dice Arcángel Janiel, recuerda, Arcángel Janiel es el arcángel de la alegría, que también se le conoce como Anael. Y dice, Arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Y justamente hoy también estaba pensando en esto. Algunos países ya, como Alemania, por ejemplo, pues tienen una canciller mujer, ¿no? Ha sido el caso en Chile y, bueno, pues diferentes países. Y realmente, si me puse a cuestionarme qué hubiera sido si en vez de ser un patriarcado, la mayoría de las veces a través de la historia, pues todas las culturas, ha sido más un patriarcado, mucho menos un matriarcado, ¿no? ¿Qué hubiera sido si las mujeres fueran las que estuvieran rigiendo? Y no llegan a una conclusión como tal, pero sí en el sentido de que todos los seres, independientemente, si masculinos, femeninos, andróginos, como lo quieras denominar, todos los seres tenemos un lado energético, femenino y uno masculino. Entonces, bueno, si estuviéramos más conscientes de nuestras virtudes y nuestras capacidades, es lo que nos está pidiendo aquí esta carta. No por ser barbón y ser una persona sensible, sensitiva, cariñosa, empática, comprensiva, amorosa, que busca la unión, la comunicación, te hace menos masculino, ¿no? Esto ya como que quedó en el pasado. Esto es una ideología de los 50s o, no sé, tal vez todavía en los 80s, donde lo masculino tenía que ser la fortaleza, el no enseñar vulnerabilidad o sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos evolucionado como humanidad, quiero creer y aprovechar este mensaje de realmente contactar ese lado para comprender mejor a la humanidad, independiente de cuál sea tu género. Porque también he notado que hay muchas mujeres que son sumamente masculinas en el sentido de la agresividad, del poder, etc. Me estoy refiriendo ahorita leyendo las noticias de delincuentes o de gente del crimen organizado, de los sicarios. Y hay muchas mujeres que están envueltas en esta situación y tienen una frialdad y una manera de ser impactante que no se la llegarías a atribuir a una mujer. Entonces, bueno, por eso nuevamente volviendo, llegué a la conclusión que no tiene que ver con el género, sino más bien con la energía con la que tú estás trabajando independientemente de tu género, ¿ok? Entonces, bueno, nos están pidiendo ser más sensibles. Pero el día miércoles y el jueves la carta dice Relaciones. Y miren, tiene que ver otra vez con lo de la comunicación. Y es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la amistad, y dice Arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, tal vez pondría armoniosas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Tal vez notes cambios en tu vida. La mayoría de las veces cuando empezamos a tener conciencia, a tener este despertar de la conciencia, notamos que va cambiando nuestro círculo familiar y social y que la gente con la que podíamos convivir y nos encantaba hacerlo, de repente, pues ya no. Y yo he notado igual en mi vida, a través del tiempo, que pues hay gente que de repente deja de estar en tu círculo íntimo de amistades, de lo que fuera, familiar, de pareja. Y ya sirvió esa relación, ya te contribuyó a algo. Entonces es cuando los ángeles dicen, ok, este personaje va para afuera y entra este nuevo personaje, ¿no? Y yo estoy convencido de que los ángeles en mi vida me traen a la gente adecuada de acuerdo a lo que estoy experimentando en el presente. Entonces son personas que me van contribuyendo para las experiencias momentáneas. Y pues agradezco esto y también agradezco las que estuvieron. Esto con amor, o sea, esto es saber redondear y cerrar ciclos, ¿no? Es estar muy consciente de que las relaciones están ahí y son almas que nos están acompañando, nos están acompañando en nuestro trayecto. Y pues nada es para toda la vida, que nos encanta esa idea, ¿no? Todo lo queremos asegurado y todo lo queremos seguro. Queremos garantías, pero la vida no funciona de esa manera. Entonces, bueno, ya que estamos más conscientes y tenemos este despertar de la conciencia. Entonces validamos mucho más cuando tenemos relaciones y pues agradecemos tenerlas. Y bueno, más si es una de pareja, uno que creció un poco más conservador, pues quiere que sea una cuestión monógama y que sea lo más duradera posible. Pero al parecer, de lo que estoy viviendo en la sociedad, pues esto ya está muy anticuado, ¿no? Entonces parece que es más bien el saber adecuarte y moldearte a la situación presente. Es decir, ok, ahorita está aquí esta persona y qué padre, voy a disfrutar mientras dure. Y ya cuando ya no esté, es que pues igual no desencantarme o desenamorarme o estar enfadado, sino muy al contrario, estar consciente de que ok, ya no es tan duradero como antes porque las situaciones han cambiado, las reglas han cambiado, las virtudes han cambiado y los roles han cambiado. Entonces por lo mismo me adecuó y entonces digo, ok, estuvo padre y doy la bienvenida a lo nuevo, ¿no? Entonces la cuestión es saber adaptarnos a las relaciones, adaptarnos a la vida. Y igual en cuanto a las relaciones es esto de que se nos da, los ángeles nos traen, nos quitan a la gente nociva, a la gente que no sirve o que ya cumplió con su cometido, como fuera, y nos traen a la gente adecuada, o sea, gente que nos va a contribuir a través de una lección. Y aquí también estoy diciendo, así como aguas, pues no toda la gente que vaya a entrar a tu vida va a ser positiva, ¿ok? Tal vez haya lecciones que debas de aprender y yo lo noto mucho con convocatorias de arte donde hay mucho engaño también o hay gente poco profesional y entonces, bueno, pues tienes el contacto, tienes la experiencia, ves, ah, ok, esto no es lo que yo pensé que era y pues lo hago a un lado y agradezco, pues, la experiencia y pues voy aprendiendo y voy creciendo y pues ya en un futuro sabré cómo manejar mejor esta situación, ¿no? Igual con las relaciones, sean de amistad, sean de pareja, es lo mismo, ¿no? Ya hubo un aprendizaje, entonces ya, este, agradezco y suelto y sigo mi camino. Y es este, en relaciones de pareja donde se da mucho este fenómeno de que pacientes míos o personas me dicen es que siempre caigo en el mismo perfil de hombre, ¿no? En el mismo patrón. Entonces, bueno, si pasa esto es que porque no has terminado de aprender la lección o a veces es que ya terminaste de aprender la lección y te está poniendo el universo un comparativo y te dice, a ver, ahí te va otra vez la misma dinámica, ¿no? El mismo prototipo de hombre y en ese momento tal vez dices, oh, esto no es lo que yo quería y no es lo que yo quiero. Yo pensaba por muchos años que era lo que yo quería y que esto era para mí, pero a través de esta situación y las anteriores reconozco que ya no es lo que quiero y aprendí la lección y entonces agradezco y suelto y aparte ya sé que es otra cosa la que yo quiero, ¿no? Entonces, eso es las relaciones y recuerda todas las relaciones que llegas a tener por más superfluas que sean o más penetrantes y duraderas todas las almas que tienen contacto contigo son pactos de amor. Entonces, velo como tal y agradecelo a la larga, ¿no? Te digo, yo he tenido también desilusiones sobre todo de pareja y después de un tiempo doy gracias que los angelitos me quitaron a esa persona de mi vida porque, bueno, o sea, iba a ser una desgracia la situación y aparte las intenciones de esa persona no eran nada positivas entonces dices, uff, gracias angelitos, ¿no? entonces, bueno, de eso se trata y ser amables, ser cortés, ser sensibles, captar las cosas, ¿no? no sobreinterpretarlas, no tomarlas de una manera personal tampoco, no irnos al otro extremo, pero, sí, escuchar con el corazón muy bien pero el viernes, sábado y domingo miren que corto me vi la carta dice clarividencia y es el arcángel Sandalfon y dice confío en mi intuición ayúdame Sandalfon a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos veo, siento, escucho con el corazón bueno, eso tiene que ver con esta apertura esta sensibilidad y recuerdo todos los seres tenemos la capacidad de ser clarividentes clariaudientes clarisensoriales o claricognitivos son las cuatro maneras que podemos percibir más allá de los cinco sentidos comunes muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta adicional dice milagros así se ve la carta entonces bueno yo creo que este todo mundo va a dar va a estar aplaudiendo ahorita de alegría con milagros porque bueno yo lo que entiendo bajo el milagro es cuando una situación inesperada que parece no tener una salida diferente a la que apunta de repente da un cambio de 180 grados y si si da ese cambio no entonces bueno los milagros existen yo he presenciado varios entonces mantente positiva mantente positivo son posibles y disfrútalos son bendiciones no se dan muy seguido como sabrás entonces pero si se dan y esto puede ser desde una situación pues grave de enfermedad o de muerte o puede ser desde una situación que uno pensó que ya estaba perdida sea de dinero también o sea de trabajo o de pareja o de amistad entonces hay veces que nos sorprende el universo y pero para que esto suceda es pues mantener nuestra mente y nuestro corazón abierto como dice la carta ¿no? con el corazón entonces bueno mantén tu corazón abierto y ahora sí que va a sonar fuerte pero no te amargues si las cosas no salen como tú quieres veo también con mucha gente que tiene ya cierta edad y me refiero de 40 hacia arriba no gente mayor sino realmente que empieza con 40 que ya está muy amargada y esa amargura pues ya viene porque pues las cosas no salieron como yo quería y pues entonces ya no creo ya no creo en la relación de pareja ya no creo en la virtud de la humanidad ya no creo ya no creo y pues estoy amargado ya estoy enojado y bueno se refleja también en tu salud al fin y al cabo entonces pues no muy al contrario mantente positiva mantente positivo sé que a veces es difícil con todo el ruido que hay externamente de la política de la economía este pero recuerda que pues tus vivencias son un eco de lo que sacas de ti hacia afuera hacia el universo entonces pues multiplica lo positivo para recibirlo ahora sí que en plan de conveniencia te conviene este mantenerte positiva y positivo actuar de una manera positiva y positivo y pues tarde o temprano se retribuye puede ser que no sea instantáneo a veces también pensamos que es como un eco de que bueno ahorita grito María y luego luego escucho tres veces María de regreso puede ser que grites María y no oigas nada y digas chin no me contestaron no esto no sirve no se está manifestando puede ser que sea mucho más lento este eco que estamos esperando pero de que regresa tres veces María está garantizado ok recuerda el tiempo y espacios simplemente son una ilusión te deseo una muy bella semana espero que te encuentres muy bien y te agradezco que hayas compartido este video y te hayas suscrito al canal hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté y te agradezco y te agradezco